Entonces a veces nosotros Tenemos que pedirle al Señor que nos prepare para aprender esa misericordia Porque entonces nos va preparando para poner a nuestro alcance el reino de los cielos Él quiere que el reino de los cielos lo dirija la iglesia Su novia, su cuerpo Él quiere ser la cabeza por medio del Espíritu Santo Estar en nosotros Él quiere limpiarnos de tal manera de nosotros mismos Limpiar nuestro cuerpo Limpiar nuestra alma Y limpiar nuestro espíritu En las tres áreas necesitamos una limpieza En nuestra alma necesitamos una limpieza Y en nuestro espíritu necesitamos una limpieza ¿Para qué? Para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea lleno del Espíritu Santo Y en nosotros pueda morar la ley de Dios Para dirigir el mundo, las naciones, las personas Como que si fuera el Señor mismo nosotros dirigiendo Déjenme contarles una experiencia hermosa Que tuve anoche No sé si hubo truenos o relámpagos Pero un momento que me desvelé Y me desvelé en el medio de un sueño tan bonito Y resulta que mi nene David estaba durmiendo conmigo Y ponía su espaldita al lado de mi espaldita Entonces yo sentí los coditos de él Y que se movía Y en el sueño yo lo quise correr Pero que estaba con ese sueño en mi cabeza Y una parte mía dijo No, 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 déjalo quietito Déjalo quietito Que yo lo estoy cuidando Pero yo empecé a ver adentro de mi cabeza A Morrizarulo Que estaba acostado en la cama Y yo decía No, 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 no lo toquen Que yo lo estoy cuidando Y yo agarraba la sábana Y él estaba bien viejito Con una camiseta Y yo le cubría así Y él Ah, gracias Y ya estaba con un Parkinson Y bien viejito Como de noventa y pico de años Y de pronto me cambió la visión Y yo lo ayudé a levantarse A calzar una pantufla Ay, gracias Y dice Deja que yo me arreglo Deja que yo me arreglo Y se fue a una cocinilla de tres kilos Abrió el gas Y se empezó a echar agua caliente En un tarro esmaltado Y le echó una cucharada De un polvito blanco Y se hizo una leche Yo digo Toma leche en polvo Y después lo sirvió En un tazón grande Y puso unos bolillos Como que se iban A unos boñuelos dulces Y los hundía Y con la cuchara Se los comía Y yo oía Que se le corría la leche Y yo iba Y le limpiaba la leche Y de pronto Vino Lea corriendo Y dice Pa, eh Ese es el abuelo Morricero ¿No? Yo le digo Vaya, 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 vaya Para allá No quería que lo molestaran Y de pronto Él se endereza Y me mira Y yo me quedé Paralizado Porque la mirada De Él Era una mirada Como de una persona De 25, 30 años Los ojos claritos O sea Que no estaban Envejecidos La mirada La mirada firme Y fuerte Y en mí adentro Yo dije Así era la mirada De Moisés Que con 120 años Sus ojos No se habían envejecido Y una voz Me habló Y me dijo Es que todo su ser Está lleno de mi palabra Y hizo una pausa Y me dijo Es que todo su ser Está lleno de Dios Y hizo otra pausa Y luego me dijo Dios te está mirando Yo me quedé Pasmado Pero dentro mío Yo estaba Impresionado De la mirada Porque bien viejito Pero cuando abrió Los ojos Parece que se abrió La aurora Como cuando se despeja Al cielo Y usted dice Ay que belleza Vengan a ver esto De pronto Todo el cielo oscuro Y de pronto Se abre Se cuaja la nube Y sale un cielo Con un rayo de sol Y yo vi esa mirada Que nada que ver Con su cuerpo viejo Y tembloroso Y el Espíritu Santo Me hizo entender Que adentro Se está forjando Algo En nosotros Adentro de nosotros Se está forjando Algo que tiene poder Que tiene presencia Que es algo puro Verdadero Y eterno Que nada tiene que ver Con lo que vemos Sino con lo que Dios Está haciendo En nosotros Que no nos quedemos Con lo que veamos Ni con lo que oímos Ni con lo que entendemos Sino que metamos La palabra dentro nuestro Y lo dejemos estar A él adentro nuestro Porque él está formando En nosotros Algo que nunca Nadie jamás soñó Un hombre Un ser humano Totalmente nuevo Nuevo significa Que todas las cosas Se van a poner viejas Y van a pasar Y para siempre Para siempre Hará un hombre Pero que es excelente El Señor dice Haré al hombre Al ser humano Más precioso Que el oro Que el oro De ofir Y aquí vemos Al rey De Israel ¿Quién podría ir A la corte del rey Y decirle Ah Que bien se te ve Ahora Si ahora ¿Te acordás Cuando estábamos En la cueva? Si dice David Todos endeudados Che nadie nos quería ¿Te acordás? Es como aquel Que ahora está viviendo allá Y tiene todo De primero Y dice Éramos tan pobres Nosotros Es bueno No olvidar Sus principios Porque la Biblia dice Aunque tu principio Sea pequeño ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se está forjando En nosotros? ¿Qué se está forjando En tu corazón? ¿Por qué tú pones Tu esperanza En las chapas De lata Que te rodean En tu rancho O en tu casa húmeda? ¿Por qué? ¿Sabes las veces Que he agarrado La bolsa de porla Ni la he dejado ahí? Se me dice Pastor Está de vago No Me quiero enseñar A mí mismo A mí mismo Me voy enseñando Día tras día Que yo tengo Una morada Allá en el cielo Que Cristo Ha preparado Para mí Y le digo a mi alma No te afanes La casa no se llueve Ni una gota Ni con rocío Ni con rocío Siquiera Porque gracias al Señor Pusimos esta membrana En toda la casa Arriba Bajo Muy bien No se llueve Hay ventanas Para ventilar Y hay cuartos Para dormir Y hay baños Para ducharse Y hay lugar Donde preparar Los alimentos Contentados Con tener abrigo Y sustento Señor Cada vez que me viene En el afán Yo le digo Yo tengo una morada Allá en el cielo Que Cristo Ha preparado Para mí ¿Me escuchó? Y entonces El Señor Quiere que no pongas Tus ojos En lo que Él En lo que te rodea Y en lo que tenés Porque tú tienes Mucho más Que lo que ves Ahora tal vez Tus ojos No lo entienden Ni tu corazón No lo entiende Porque hay una parte De ti que todavía No murió Que es un área carnal Que dice Si, si El cielo El cielo El cielo Muy lindo El cielo Pero yo quiero El cielo Ahora pastor Decirle que está A tu lado No seas adolescente Madure de una vez ¿Eh? Yo quiero la gloria Acá Yo quiero la victoria Acá Yo quiero el cartillo De oro Acá Yo quiero todo Lo que necesito Para ser feliz Ahora El Señor Te va a decir Si tú quieres ser feliz Ahora Serás infeliz Por la eternidad Porque el que ahora Encuentra su vida Para disfrutar Para estar a la Sánchez Para pasarla bien El que encuentra su vida La perderá Pero el mundo Y tus familiares Dicen Che ¿Y cuándo vas a salir Adelante vos? Con tu Dios Y con tu Evangelio Y con el patio Y la guacharaca Y parecen que tu vida ¿Sabe qué penoso es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete hermanos Tengo aquí en salto Todos se reunieron A cenar Y almorzar Año nuevo Navidad Se mandaron regalos Aquí y allá Y faltaba ¿Quién? El pastorcito En la mesa No A ese no lo podemos Invitar No Y a veces Lo pienso Solas con el Señor Se me pinchan los ojos Como queriendo llorar Y digo No importa Señor Porque como Tú le hablaste a David Y a Samuel Y le dijiste No te han rechazado a ti Sino a mí Me han rechazado Porque no es que No te quieren a ti No quieren la palabra Que está en ti Para que esté en ellos Por eso Yo digo Señor Pero los hijos Los niños crecen Y un día Ven a la abuela Y no sienten afecto Por la abuela Porque la abuela Nunca estuvo con ellos No sienten afecto Por los tíos Por los primos Primos hermanos Que son hijos De mis hermanos Y no sienten afecto Por ellos Porque nunca estuvieron juntos Y entonces los ven Y se habla Como 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 gente Que no conocen No han cultivado El amor Ni siquiera Ni siquiera El amor familiar Y eso Una parte De uno se duele Pero la otra parte Que mora la palabra Que está la palabra Se goza en el Señor Diciendo No tengas miedo Como Jesús dijo Mira aquí está Mi hermano Y mi hermana Y mi madre Porque los que aman Porque los que aman La palabra Esos son Mi madre Y mi hermano Y mi hermana Y a veces se los digo A los nenes Ustedes tienen Muchos hermanos Y muchas tías Y muchos tíos Y mucha familia En la iglesia Y esta es una puntita Chiquitita Como un pedacito De hilo Que se escapó Traviesamente De alguna parte De la ropa Es solo una hilacha Pero cuando vean Toda la iglesia En la nación de Uruguay Y toda la iglesia En América del Sur Y toda la iglesia En Europa Y solamente De esta generación Y cuando veamos A la de la otra generación Y de la otra generación Y de la otra generación Y cuando llegue Para mil generaciones Todos los que creyeron Diciendo Esta es mi familia Si Esta es tu familia Oh Nunca estuvimos solos Él nos ofrenda Aplausos a su Señor Aleluya Aleluya Dios está trabajando Y forjando Cosas increíbles El dulce cantor De Israel El rey de Israel El profeta El ungido del Señor Mire lo que tuvo que pasar Antes de llegar A recibir su trono Y su corona Mire Él estaba allí En Ciclag En el país De los filisteos Para llevar Es como que Cuando Jesús Se vino a bautizar Recuerda que Jesús Se vino a bautizar ¿Qué le dijo Juan el bautista? Yo necesito Ser bautizado por ti ¿Y tú vienes a mí? Y Jesús dijo Bueno Pero es necesario Que así se haga Imagínese en este momento Juan el bautista En el cielo Imagínese viéndolo Al rey de reyes Que es el Dios eterno Donde los más grandes Querufines y serafines Se postran ante Él Y Juan el bautista Diciéndolo Y yo fui quien lo bauticé En los días de su carne Pero Jesús le dijo Bueno Pero es necesario Que así se haga Ahora hagamos Como está establecido Que tiene que ser hecho Dejamos que los planes De Dios se cumplan Para la bendición De millares De millares Con el bautista Lo bautizó Jesús se dejó Bautizar por un hombre Pero ahora que está Ya en la gloria El que lo bautizó ¿Qué dirá de Él? Se estaba forjando algo Y cuando se hizo bien Fue una pieza importante Y luego otra más Y luego otra más Y luego otra más Hasta tener todo Lo que se necesitaba Para lo que viene La Escritura dice No hay quien abra O cierre las puertas De mi altar de balde Hasta el portero De la iglesia Recibirá Bendición de Dios Y gran bendición De Dios El que prende la luz Y limpia el templo También recibirá Su recompensa Pues el Señor dice Nada se hace de balde En mi nombre Y para mi casa Nada se hace de balde Todo es Todo tiene un propósito Y una razón Todo tiene un porqué Todo tiene Y a Él No se le escapa De vista Absolutamente nada Una sobrina Que hoy está Como misionera En Jucum Y allá Dios Le dio un esposo Y se casó Un día La encuentro aquí Que vino Y me dijo Tío Vengo porque Tengo que terminar Un trabajo En la computadora Bueno Muy bien Terminó el trabajo Y luego Y luego me pidió Unos trapitos Un baldecito Con un perfumol Y envolvía Sus deditos En el trapito Y limpiaba Los bancos Por debajo Esos fierritos Esas patitas De fierro Ella los limpiaba Y le miro Y le digo Andreina ¿Qué estás haciendo? Y me mira Y tenía los ojos Llorando Y me dice Perdón tío Perdón Estaba orando a Dios Mientras limpiaba Porque a veces Veo a los hermanos Que se sientan acá Y quisiera que sea Lo mejor Para ellos Y ahora pasa El tiempo Y usted la ve Allá A cargo De un grupo De misioneros Porque ahora La ascendieron Y usted dice Estaba aquí llorando Donde nadie la veía Limpiando las telarañas Sacando los chicles Bajo los bancos Sacando el polvo El barro de los zapatos Que queda ahí En los fierritos De los bancos Estaba forjando Algo Y Dios lo veía En su secreto Dios lo veía ¿Y por qué ahora Hay una recompensa? ¿Por qué ahora Hay un premio? ¿Por qué ahora Hay algo? Porque lo forjó Lo hizo Lo amó Amó lo que hizo No le importó Si alguien la recompensó O no la recompensó La recompensa Venía de arriba Y yo digo Gracias Señor Porque tenemos allí Un testimonio Que no enseñamos Que no enseñamos En vano Y esa niña Se guardó Y se guardó Virgen Para casarse Y se casó Feliz Y se casó Bien Creyó Esperó Y mientras esperaba Hizo lo que tenía Que hacer Y Dios Que ve En los secretos Te recompensará En público La recompensó Porque supo esperar Creyó en el Señor Creyó en el Pastor Creyó en la Palabra Y ahora usted la ve y dice Mire usted Y uno ve esas lágrimas Y dice Santo Y uno ve estas lágrimas aquí David estaba enciclado Él tuvo que hacerlo En su corazón Usted cree que Él no se sentía mal De tener que estar Entre los filisteos Porque después Usted lee en el capítulo 31 Y los filisteos Van a hacer guerra Contra su propia nación La nación de Israel Y ahí es donde matan A Saúl Y cuando le dan La noticia A David Que Saúl había muerto Y Jonathan también Pensando que David Se iba a alegrar Se sorprendió Quedó pasmado Que David se largó a llorar Y a gritar Diciendo Saúl Jonathan No Jonathan Mi Rey Mi Señor Cuando tenemos la unción Del Espíritu Santo Y pasamos dificultades No le echamos la culpa Ni siquiera a las personas Que nos están tratando mal Porque sabemos Que la batalla No es contra carne Y sangre Todas las peripecias Que sólo Dios sabe Que hemos pasado Entre el 2005 Y el 2010 Y el 2012 Las tremendas batallas Y luchas Que hemos pasado Hasta que esto Se establezca Como una columna Como una antorcha Que no se apaga Hasta que prendió El fuego Y empezó a arder Hasta que no se establezca Hay batalla Hasta que el enemigo Sepa Que tú no eres De él Y como esto Sudo Él va a venir A batallar Contra tu alma Y contra tus hijos Y contra tu casa Y contra tu matrimonio Hasta que se lo diga Hasta el cansancio No te serviré Satanás Yo y mi casa Serviremos al Señor No te honraré Diablo Honraré al Señor Aunque sea en la pobreza O en la abundancia No voy a cambiar Tienes un hijo rebelde Tienes una hija rebelde Tienes que poner de ti Un amor especial Para tolerar Para soportar Para poner la otra mejilla Para ir la otra milla Aguantar Aguantar Hasta que cae por tierra Porque adentro Va entrando Esas actitudes de amor Adentro va entrando Esas palabras de tolerancia Adentro va entrando Otra cosa Mire yo lo veo Todos los días En mi niño Cuando trato con él A veces me saca De la paciencia Y va en una palmada Pero siempre se la doy Arriba el pañal No se preocupe Es una palmada tremenda Hace temblar el pañal Pero a veces trato con él Y me dice No No me gusta eso Ah no te gusta No no me gusta Mema no No me gusta la mema no Y yo le digo Ah está tan rica la mema No no gusta eso Y se da vuelta Y yo le digo Bueno Yo me voy a hacer No no voy a dejar la mema aquí Y al rato escucho ¿Qué está haciendo? Tomando la mema Y me hago el dormido Entonces Antes de acostarse Gracias a que aprendió algo Me toca con la mema Me toca con la mema Y dice ¡Papá! ¡Papá! Mira todo Muy bien Y me quedo quieto Le agarro la mema Y me la pongo Eche en la cama Pero no No está No está completa la cosa Antes de dormir Se da vuelta Porque sabe en su conciencia Que me hizo renegar Entonces me dice Perdón Y ahí se da vuelta El no haberme enojado Por supuesto Sabemos como es la cosa Y como tratarlo Y como Ponerle en el camino Como cuando Dios Nos pone las bendiciones En el camino Y nosotros estamos rabiando Con Dios Y Dios va y nos pone Bendiciones adelante Y nosotros estamos rabiando Que esto no me sale Que esto no me sale Y 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 nos va llevando para adelante Y adelante estaba la bendición Y era Él Que nos cerraba la puerta Que nosotros queríamos entrar Porque Él quería Que vayamos por este camino Porque ahí estaba la bendición Esas no son puertas A veces que uno camina Con los pies Sino entendimiento Cosas que tengo que entender Que no las entendía Que eran demasiadas sublimes Para mí Dice la Escritura Entonces cuando vas dando A tu madre O a tu padre O a un familiar O a un hijo O a una hija Esa paciencia Esa paciencia Adentro se está llenando Una copa Hasta que llega un momento Que todo aquello que tiene Lo suelta Porque no tiene de donde agarrarse Porque le ganaste con amor Le ganaste con paciencia Le ganaste Por ser mayor Por ser padre Por ser madre Por disponerte a entender Por disponerte a ayudar Le ganaste Y si realmente te das cuenta Y hablamos con amor Y no contestamos mal Y suspiramos Pero damos Damos Y hacemos Y proveemos Y corremos para acá Y corremos para allá Pero le damos Y que es lo que hace Va llenando esa copa Cuando quiere acordar Usted lo tiene abrazándole La espalda Diciendo Viejo Como te amo Vieja Como te amo No le va a explicar Todo lo que él entendió O todo lo que la hija entendió No se lo va a explicar Porque le va a decir Gracias O a veces O a veces ni gracia Le dicen Pero usted no necesita Que le digan Gracias Si siempre volvía A la medianoche Usted ya se siente Satisfecho Que A la hora señalada Está en casa No tiene que Seguir peleando Dios Nos enseña A forjar A forjar Lo que sabemos Que un día Queremos lograr Dios mandó A su hijo A forjar Una salvación Tan increíblemente Grande Y vienen cambios Tan increíblemente Tan increíbles Al mundo Pero vienen cambios Tan grandes Creo que Padre Como haría Para que estas palabras Se meten adentro de ellos Y no se escapen de allí Como haría Que tendría que hacer Para que estas palabras Queden adentro suyo Los que creyeron Serán guardados Serán guardados Y sacados A la peor hora Pero los que no creyeron Mientras nosotros Somos guardados Ellos se asustarán Y tendrán una oportunidad Y si no creen Tendrán que pagar Con su propia vida Y ellos todavía Al pagar con su propia vida Se escapan De lo peor Que viene Porque después Cuando se haya Suprimido Toda persona Que adore a Dios O invoque el nombre Del Señor Del Señor En la tierra Lo que viene Esto es para el tiempo De las copas De la ira Va a ser tan espantoso Va a ser tan Tan horrendo Va a ser tan Tan terrorífico De terror Va a ser Que el Señor Jesús Dijo que nos tiene Que sacar de la tierra Porque no hay lugar Donde esconderse De la ira De Dios La ira de Dios Mire que Dios Tiene poder Y tiene sabiduría Y para que ese Dios Grande en amor Amplio en perdonar Grande en paciencia Llega a montar En ira Y en cólera No hay nadie En la creación Ni en el cielo Ni en la tierra Que pueda sostenerse En pie Frente a su cólera Y a su ira Imagínese Lo que verán Esos ojos Y lo que oirán Esos oídos Y lo que se estremecerán Esas almas Cuando vean Al Todopoderoso Viniendo a juzgar La tierra Por eso Se está forjando Iglesia Se está forjando Una fe Que puede cambiar A los hombres Y que le va a dar Esperanza a la gente Se está forjando Esa fe Se está forjando Con lágrimas Con ayuno Y con la vergüenza De muchas personas Que son avergonzados Y otros son menospreciados Y otros son despreciados Cuando predican Cuando predican Cuando enseñan Cuando enseñan ¿Sabe la gente ¿Sabe la gente que yo he notado Mi forma de predicar? ¿Por qué quisieron que yo fuera Como que se predicara Como ellos quisieran? Y yo digo Todavía seguimos forjando algo Señor No está completa la obra Todavía Se está forjando algo Pero cuando acabe la tarea Estaré cansado Angustiado Dolorido Con muchas marcas en la espalda Con muchos chichones en la cabeza Con muchas lágrimas Tal vez sin fuerza Tal vez muy desilusionado Pero yo voy a recibir mi premio Pero los que menospreciaron Los que despreciaron Los que no apoyaron Los que podían haber hecho más Y no hicieron O los que podían haber ayudado Y sin embargo miraron por otro lado ¿Qué lugar les tocarán Aquel momento entonces Cuando el Rey de Reyes Abra su libro Y los que están en su libro anotados Salgan como águilas Hacia los cielos Porque por fuera Le ven a usted así Le menosprecian por lo que ven Pero por dentro Usted tiene que ver Lo que Dios dice Lo que somos por dentro Somos hijos Del Dios Altísimo Entonces hay un antes Y hay un después En todos los asuntos de la vida Hoy tú tienes un antes Un antes de tu reino Un antes de tu coronación Un antes de ir a tu casa Un antes de estar con tu Padre Celestial Y en ese antes Estás sufriendo Te están menospreciando No te están apreciando Se están burlando Hasta te están abandonando Y muchos que pudieran apoyarte De distintas maneras Tampoco te apoyan O si te apoyan Te apoyan con la cuarta parte Con la décima parte De lo que podrían apoyarte ¿Por qué? Porque todo el mundo No quiere a los evangélicos No quiere a los aleluyas Y ahora que estamos En un tiempo de gracia Que la puerta está abierta Para que ellos entren Pero cuando la puerta Se les cierre Y eso se les cierre En la cabecita Lo que es el creyente Y empiecen a despreciarlo De verdad Esto que yo le digo Va a cobrar fuerza Dentro suyo Dios lo está predicando Antes que suceda Dios se lo está transmitiendo Antes que suceda Porque cuando la gracia Se termine Tal vez antes Que venga el mes de marzo Que se lo vengo diciendo Desde agosto a septiembre Del año pasado Que tal vez para marzo Abril de este año 2017 Se va a cerrar la puerta Y cuando esa puerta Se cierre Cuando la gracia se cierre Y ya nadie crea en el Señor Porque Dios va a tratar Solo con Israel Hasta la sexta trompeta Hasta próximo A la medianoche Que va a dar Una última oportunidad Al mundo gentil Cuando oigan La voz que diga Aquí viene el esposo Y la novia Arreglará su lámpara Y ahí la novia Va a dar Extender su mano Para todo el que quiera entrar Porque van a estar Desesperados En ese momento Por Dios Porque Dios habrá enviado Hambre Y sed Pero no Sed de agua Ni hambre de pan Sino sed de oír La palabra Y hambre De escuchar Algo de Dios Porque por ese tiempo Que Dios mira solo A Israel Entonces habrá Proliferado La maldad En el mundo Y todo tipo de religiones Engañando a la gente Y directamente Haciendo como está haciendo Ahora al Padre Sufrir ¿Sabe lo que está haciendo El Padre Sufrir? Ahora Descaradamente Le está diciendo A la gente Dios dice Que tienen que donar Sus autos No me diga Dios precisa Autos En el cielo Tienen que donar Sus autos Traigan su llave Con la libreta A conducir Déjenlos aquí Y entonces Tienen ahora Un lugar donde Venden autos baratos Y les sacan Ya no se conforman Con la ofrenda ¿Sabe lo que están Haciendo algunas iglesias En Estados Unidos? Adentro En el fondo De la iglesia Está La oficina De Pronto La oficina De Creditel Y algunas Tienen la oficina Del banco Para que dicen Levántense Vamos a tener Un par de canciones Y vaya Y saque ese préstamo Para que ahora Va a levantar la ofrenda Entonces traen A los prestamistas Y a las cajas bancarias Y a las empresas Esas Que prestan dinero Adentro de la iglesia Para que el creyente Vaya Ahorita Y saque Un préstamo De 5 mil dólares 10 mil dólares 3 mil dólares Y cuando venga La ofrenda Los pongan Y a las cajas bancarias Y a las cajas bancarias